Las barberías en Estepona han continuado su actividad a pesar de las restricciones provocadas por la pandemia. Tras la eliminación del toque de queda, ha aumentado notablemente el trabajo. Hoy estamos en calle Ceuta, en Barberbos, un establecimiento que ha cambiado de propietarios recientemente. Hola, buenas. Estamos en Barberbos, de calle Ceuta. Mejor de corte de pelo. Hace solo cuatro meses que han iniciado la actividad estos dos jóvenes barberos con mucha ilusión. Precios muy competitivos y productos de calidad. La marca Nishman es con la que trabajan y los clientes se muestran muy contentos con el servicio. Anteriormente estaba otro barbershop, ahora lo han cogido ellos y desde que han abierto sigo viniendo en el mismo sitio. Y la verdad es que ha cambiado un poco, está un poco con un toque moderno y está muy bien. Cada 15 días y la verdad es que atienden muy bien y son unos buenos profesionales. Sin apenas cita y vengo y me cogen. Muy a menudo porque soy camarero y me pongo en manos de ellos y la verdad es que lo hacen muy bien. Buen trato, buen servicio y cortes de tendencia. También ofrecen afeitados a cuchilla, con un excelente cuidado en la higiene y desinfección. Uno de los momentos más relajantes para los clientes, como es el caso de Domingo Santos. Muy tranquilito, muy tranquilito. Vení a darme un cortecito del pelo, hacerme los cortes. Me han recortado la barbilla, todos los pelillos esos. Y muy bien, muy bien. Desde que abrieron estoy asistiendo aquí, a la barbería de ellos. Porque tiene un buen trato y me ha gustado. Muy higiénico, muy bien, muy bien todo. O sea, que le suelto a la gente de Estepona que vengan a recortarse aquí, donde los muchachos. Aquí se está muy bien. Tener a los clientes contentos y que vuelvan es la mayor recompensa para estos jóvenes emprendedores que han llegado a Estepona con ganas de crecer profesionalmente y de mantenerse, dando servicio a su clientela. ¡Gracias!